Bueno, ahora nos encontramos ya en el YOLO, que es el punto de la punta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y la gente está adentro? Por supuesto, adelante. Claro, hermano. Sí, acá ya nos conocen. Este es el barrio. Entonces, ¿dónde estamos aquí? ¿Ves? Te voy a mostrar un poquito para que veas que esto es verdad, hermano. Estamos en el YOLO. Mira. ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿De qué país? De Venezuela. Vamos a hacer un texto contigo, ¿te parece? Estamos para TV Fénix y vamos a hacer un concurso. ¡Uy! Eso se llama Entrar al Barrio. Te hago preguntas y tú respondes rápidamente, ¿ya? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta oportunidad nos encontramos con... Listo. ¿De qué parte? De Venezuela. No, de aquí de Perú, porque ya eres peruano. Pero olvídate de Venezuela, hermano. Sácate eso de la cabeza. De Ramón Castillo del Callao. Ramón Castillo del Callao. ¿Y qué tal el Yauca? Tengo seis años acá, ya. Muy chévere. Chévere, decíste chévere. Bueno, Beneko. No, entonces pasamos por acá y me cuentan, me cuentan, me cuentan. Lo que es el pasillo, la parte de abajo, salón. Por acá tengo lo que son los servicios higiénicos. Ya, por acá me quedan lo que es la hora para los tienders. A ver, muéstrame tu barra. Por acá me quedan lo que son otros servicios higiénicos, por sí. Ya, ya. Por acá, una preguntita al bartender. ¿Cuál es el bartender? ¿Tú sabes? ¿Ah? ¿Tú sabes? ¿Tú eres bartender? ¿Sabes hablar de los trajes? Nos intercambiamos. Ya. Pero habla del pisco. Ya. Ella es. Ya, ponte por acá. Ya, pues, por favor, por favor. Te agarro ahí, ¿ah? Detrás del baño, ¿ah? Juniesca. Juniesca. Allá, pues. Así, ya. Ya, no sales en pantalla. Él solo sale. Ya, tú hablas con ella, porque ella no quiere salir. No, no quiero salir. No, él va a salir, él va a salir. Claro, pero tú hablas. Gracias.